Hola chicos, aquí en un vídeo más de Tomodachi Life Ya sabéis que estamos metiendo a mis famosos Y se ve que tengo noticia de un producto de importación disponible Así que gracias, Johnny, por darme esta super noticia Y bueno, ya sabéis que estoy metiendo a los mis El gorro de Arlequín Vaya, gracias Muchas gracias, muchas gracias Bueno, ya sabéis que estamos metiendo a mis De las que a vosotros me mandáis con el hashtag Mililero, no, el hilero famoso, Mililero digo yo Eso es del anterior El hilero famoso, vale, estamos usando ese hashtag Así que hoy voy a meter a cuatro, vale Vamos a empezar a meterle aquí Vamos a entrar Aquí veo cosas Y necesitamos ver que le pasa a Selena, a Gómez, a Castiel Primero a Castiel, vale, es el primero que vamos a ver Hola Castiel, Lili tiene ahí el verde Ese que es de jugar, ya sabéis que yo soy por orden Vale, primero los rosas Que son corazones Luego los naranjas, luego los negros Tienes hambre, yo te doy algo, Castiel, no te preocupes Te voy a dar, toma, pulpo Pulpico pa' ti A ver qué te parece ¿Está rico o no? Sí, está rico, está rico Parece que salía bien Vale, entonces los últimos los verdes, vale Porque es jugar y demás ¿Qué me vas a dar? Ay, por favor, medicina para el catarro Qué majo que eres, qué majo Se preocupa por todos los residentes Vale, este sería el siguiente Sería Selena Y vamos a ver qué le pasa a Selena Gómez A ver qué necesita A ver si tiene alguna relación Ni fue ni fa con Lili Excuse me, Selena Pero Lili es muy baja, vale Pues no sé si me apetece Venga, a ver, sílámelo No voy a ser rencorosa A ver qué cara pones Creo que es la misma que acabo de poner yo ahora mismo Ha sido divertido Ay, tiene que haber hecho hasta así, así Por llevarse mal con Lili, ¿sabes? O sea, es que no, no Muy mal, muy mal, Selena Toma, te hago algo de comer para que luego ni me llames Salmón pa' ti Toma Ahora, come, come Al rico salmón Ñam, ñam, ñam Vale, le ha gustado, le ha gustado Lo que no sé es exactamente Ah, de dinero voy bien Tengo para comprar más cositas A este muchacho le voy a dar esto Un interior Eh, un interior El de Asia Moderna, ¿vale? Me va a sacar el de piso Que va con el piso cochambroso este Del principio Y es Selena Gómez, ¿vale? Eh, no, gracias Que este lo vimos en el vídeo anterior Así que muchas gracias, Selena Nos vamos Vamos a ver a quién más tenemos Y ahora en seguida vamos a meter a gente Estos muchachos ¡Oh! Dain se ha ido a visitar a Justin ¡Se llevan bien! ¡Se llevan bien! Voy a entrar a ver qué piensa Justin De Dain Porque son rivales en el amor por Lily ¿Cómo te está yendo? Con Justin divertida ¡Oh! ¡Dain! ¡Con Lily ni furia fa! ¡Con Lily ni furia fa! ¿Cómo es posible? ¿Por qué es posible esto? Dain no ¿Qué hago para que se lleve mejor con Lily? ¿Por qué? ¿Qué hago para que se lleve mejor con Lily? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quieres que juguemos? Vale, sí ¿Por qué se lleva mal? El de la lucha, no, tío Mira, está daño testigo Voy a empezar contra mí Contra mí misma Vamos ¡Oh! 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 ¡Vamos! Tengo que ganar ¡Bien! He ganado a mi yo maligno ¡Ah, no! He perdido ¡He perdido! ¡Ah, no! He ganado Entonces, ¿qué pasa? He perdido la de frente Vale, voy a abrir el grande, ¿vale? Una mochila Vale, iba a coger el pequeño Por el llamante del otro vídeo Teneron corta uñas Así que no pasa nada, ¿vale? Vamos a ver ¡Mira cómo invito a Justin! Vale Hola, me llamo Justin Te han salido estupendo, tía He estado súper bien Súper maravilloso Me ha encantado Total Y abruptamente No, porque, o sea Me parece súper fatal Que se lleve mal con Daino No muy divertida ¿Qué hago yo? ¿Para qué se lleven un poco mejor estos dos? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Para qué se lleven mejor? ¡Tío! En serio O sea, ¿cómo puedo mejorar la relación con Daino y con Lili? ¿Qué está pasando? Si se llevaba muy bien el vídeo anterior No sé qué ha pasado Ha sido como fatal, ¿no? No sé ¿Quieres jugar así, Johnny? Enséame tu juego favorito Vale, coger Atrápalo Este va a ser mío, ¿eh? Voy Dos Dos Uno ¡Ah! ¡Lo tengo! Bien hecho, gracias, gracias Vale Vamos a seguir Ya problemas Y eso no tengo ninguno Ahora me va a dar el dado O sea, la ficha de dominó Gracias Muy bien Esto es para ti ¡Qué bien! Gracias Es lo mejor que podéis haber regalado en la vida Venga, pues nos vamos a ir, ¿vale? Vamos a ir para afuera Vamos a ir a la zona ¿Dónde está esta muchacha? Miley Se ha ido a la playa Justin, maldita sea Está durmiéndose a la siesta Y no sé por qué Lili y Dai no se llevan del todo bien ¡Uh! Yo quiero que se casen Vale, vamos a ir al ayuntamiento Y vamos a meter a los nuevos Miss, ¿vale? Entonces voy a leer un QR code Vamos a leer Y vamos a ver qué coja el primero, ¿vale? Vamos allá Tiki, tiki Es esta, ¿vale? Ariana Grande De la isla Diamante Ha llegado Ari Hola, Ariana Grande Aquí estoy teniendo muchísimos cantantes Rochelio Rochelio Bueno, pues le saludo a Rochelio Voy a poner aquí mayúsculas Con tu permiso Rochelio Gracias, gracias Y aquí grande Grande con esta mayúscula Aquí grande Aceptar Vale Color favorito me habéis puesto Que es el rojo La verdad es que no lo sé Así que confíen vosotros, ¿vale? Y guardamos Tenemos a este nuevo Mi Bienvenida a Ariana Grande Y esa activa y encantadora Va a ser la novia de Dain Y yo no quiero ¡Oh, oh, oh! No, yo quiero ser la novia de Dain Dain y yo voy a sacar otra novia En mi nueva isla El siguiente mío que voy a meter es a este, ¿vale? Es a Pita 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 Hola, Pita Me encanta, ¿vale? Pita viene del océano Fideos Instantáneos Que me parto demasiado, tío Vale, pues tenemos aquí a Pita Melara A ver cómo pronuncia Me voy a cambiar, ¿vale? Le voy a poner también aquí del 90 Su color favorito es en naranja ¿Vale? Como el mío, el de Lily, ¿vale? Entonces lo vamos a guardar Bienvenido, Pita Me encanta que estés aquí Uy, mira, es activo y extrovertido Me encanta Apasionado y decidido Si se topa con algo divertido Hace que todo el mundo participe Puede resultar un poco mandona Mandón En este caso A ver, señores del juego Vale, que también hay chicos aquí Vale, última hora Última hora ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Noticia última hora Castiel Hola, Castiel Hola Noticia última hora Hemos llegado a los 10 residentes Toma Ay, mira, no hay En serio, que guay A ver A ver, que hace Miley De nada, un blader Casi Bueno, pues nada Tenemos a más residentes Voy a meter A más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Lily Venga, que estás en la tele Cuéntanos, Lily Noticia última hora ¿Qué pasa? Ya se puede, es verdad Ay, que guay Eh, tío Dain, esto es tan cerca Y tan lejos Vale, vamos a hacerlo Yo creo que vamos a hacerlo ahora ¿Vale? Gracias por estar ahí De nada, un placer, Lily Que me ponga otra noticia Ya verás tú No, vale Vamos a ir de esa zona de arriba ¿Vale? Vamos a hacerlo de Dímelo todo Es para sacar los secretos No hay nadie Pero vamos a ver las actividades Así que vamos a preguntarle Los más íntimos secretos Tenemos a Mira, está Lily preguntando Está Castiel Está Justin Y está Dain Pregunta muy importante ¿Vale? ¿Quién piensa que es Blu, blu o no? ¿Quién necesita A Lily? A Lily A Lily ¿Quién necesita a Lily Para ser feliz? Pregunto A ver, por favor, chicos Está en vuestra mano, eh ¿Qué bien? Ay, qué bien Pero si nos llevamos más ¿Qué pasa? Me estás mirando la cara Vale, segunda pregunta Vale, vamos a ver ¿Quién sueña todo el tiempo con Lily? Lily, Lily, Lily Que que docente que estoy hoy Vamos a ver ¿Quién? Ay, por favor Es que ¿Qué está pasando? Es que esto es amor Y Justin y Castiel Pasan de mí Como de comer vinagre ¿Vale? O sea Vamos a hacer la última ¿Quién había deseado ser? ¿Quién es fan de? ¿Quién adora A todas las noches? Hablar con Lily Ya verás tú Hablar Con Lily Todas las noches Preguntar Venga Ay, por favor O sea ¿Cómo es posible que Dain Sea el único que contesta Así a todas las preguntitas? Los otros dos pasen de mí Pero como de comer vinagre Pero vinagre Viene la brindadada Pasan de mí Y luego encima Resulta que No tengo una relación normal Con Dain O sea Este juego está rato Vale, vamos a coger Vamos a coger aquí las cosas Hemos metido a Pita He dicho que iba a meter cuatro Y hemos metido de momento Solo a dos residentes Ahora metería más ¿Vale? Pero ahora también Tenemos que ir a saludar A los nuevos ¿Vale? Porque si no Cachas dulces Que rico Ajo A ver ¿Quién es vampiro aquí? ¿Quién es vampiro aquí? Pasta carbonara Así a tope Que se le va a encantar La verdad es que tengo Una falta de prior Uy La patata Falta de prioridades De comida sana O sea Ojo Piña tengo ya dos No quiero más No me hacen falta más piñas Hay que comer sano chicos ¿Eh? Por favor Yo estoy aprendiendo a comer Mejor que nunca Así que venga Vamos a ver Tenemos el disfraz de bufón Tenemos la La falda esta Éntica Que es la que me mandé con Hope Y tengo este vestido Que pensé que no Que pensé que no le iba a tener Y vi Cuando dejé de grabar Vi que sí que lo tenía Me voy a comprar uno Porque va a ser para Lily ¿Vale? Entonces voy a intentar Vimar a Lily y a Dain A ver si consigo que En esta temporada También estén juntos Lo voy a tener Ultra difícil Porque no se le va muy bien Entonces Son betinos y Da igual No les importa ¿Por qué no les importa? No sé Vosotros decidme con quién Queréis que estén juntos Cada uno Mira este me gusta Por ejemplo Voy a coger un par Voy a coger No tengo Suadera chica también quería Y no tengo dinero suficiente Vale pues eso quiere decir Que es hora De empezar a ir A comprar cositas O sea de darles cosas Así que vamos La fuente que hay aquí Actividad Buah No palabras sin caer en nada Eso lo vimos Y ganó Lily la última vez Así que vamos a entrar aquí ¡Uuuh! ¡Una naranja! ¡Una naranja! ¡Una naranja! Y encima creo que es Pita ¿Quién o qué es? Ah no es Miley Miley cuéntame ¿Qué te pasa? Hello Miley Miley Hace tiempo no te veía Me tienes abandonada Mentira Breaking Ball A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Le gusta? Voy a ser amiga de Dain Te lo voy a presentar Pero por obligación No porque quiera ¿Qué puedo hacer para que le hay bien? No hablar mucho Voy a hablar con él De nada A ver A ver A ver ¿Qué pasa? No hables mucho con Dain No le gusta que le amen En absoluto ¡Qué mala que soy! Venga va ¿Se van a hacer amigos o no? He minado un poco Desde dentro O sea el hecho de que se hagan amigos No sé si No sé si he hecho bien o mal Estoy celosa ¿Vale? Se han hecho amigos Estoy celosa Vale Oh my god Vale Pues nada Tenemos que Miley Es amiga de Dain Y se va a llevar mejor con él Que conmigo O sea Él con ella Que conmigo Vale A esta mujer le vamos a dar Un pisito también Vamos a darle un interior Le voy a dar este ¿Vale? Miley Cyrus Aquí tienes Aquí tienes Tu nueva casa Vamos a verlo Nueva casa ¿Quieres mirar? Vamos a ver Qué bonito Uh Qué bonito Maravilloso Una casa muy kawaii Muy colorida Muy chachipiruli Muy Miley Venga Lo mando de impecable Toma este agradecimiento Gracias por la medicina Para el catarro Y nos vamos Vamos a ver Qué más tenemos Pero tenemos a mucha más gente Aquí Uh Mira Diana Grande Ya está ahí Que yo le voy a empezar Dando vueltas Como una croqueta Justin está durmiendo Mira Miko Qué bien rodeída Rodeída Digo Rodeadita está O sea Ojito a Miko Que se va a hacer robe a Castiel Vamos a ver Cómo tiene Castiel Súper divertida Y yo todavía no la conozco tampoco Madre mía ¿Qué dices? No te he escuchado Estaba concentrada en tu relación con Castiel Un sombrero bonito No tengo dinero No tengo dinero Pero si no tengo dinero Qué sombrero quieres que te compre Vamos a ver Sombrero bonito De temporada No Necesitamos que sea sombrero Así que Gorro, gorro, gorro Sombrero Este Estos gorros No me parecen Demasiado bonitos Pero espero que te guste Espero que te encante Espero que te encante Toma Tú me has dicho sombrero Y yo te doy sombrero Es lo que me has pedido Si me hubiese dicho un lacito Te hubiese comprado un lacito precioso Le ha gustado Bueno Yo se lo quitaría Porque me gustaban más las coletitas He de decir Pero bueno Venga Vamos a darle a esta muchacha También un apartamento Vale Le voy a dar A Miko Me parece que también Debería ser uno con colores ¿No? ¿Uno así mono? Este no Este no Creo que este también es adecuado para ella ¿Vale? Bastante así colorido Rosita y demás Este es para ti Muy bien Miko Ya os daremos No gracias Ya les daré otros cuando los compre ¿Vale? Que se ajusten un poquito más A sus características y demás Ya está durmiéndose la siesta Justin también Lili ¿Dónde se ha ido? Ha salido a trabajar Que apañada La única que está trabajando De toda la isla Que conste Vamos a visitar Arianda Grande Vamos a ver Hola Me llamo Ari Dice que eres muy divertida Bueno Dicen que eres un poquito tiba Pero bueno También que eres muy divertida Le apetece un plato de pasta Toma Justo he ido a comprar Y justo le traigo pasta La carbonara Recién hecho Calientito recién hecho Le ha encantado Vale Ha salido bastante Me viene con pisito y todo Que apañada ella Que apañada ella Que ha pasado Que ha pasado Que me han dado Ay madre mía Ay madre mía Que esto ya me lo sé yo Esto es para hacer La comparativa de relaciones Que pueden tener Los Miss Y voy a intentar Hacer la contact Oh Dios mío Vamos a ver Porcentaje de precisión De 99,99% Que fuerte me parece Por eso os digo siempre Que voy a poner la fecha De eso Del 90 ¿Vale? Vale, vale Gracias pita Gracias pita Vale Pues venga Vamos a hacer algún test ¿Vale? Vamos a hacer el primer test Uff Crucemos de dos Voy a hacer el test De ya que estoy ¿Vale? Vamos a hacer el test De compatibilidad Voy a poner a Lili Vale Lili aquí Muy bien Analizamos Con Con Dime Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío 75 75 75 Está muy bien O sea Está bastante bien Vamos a ver Muy bien Con Castiel Vamos a ver con Castiel Vamos a ver Lili con Castiel ¿Vale? Compatibilidad amorosa 75 Y 69 Ojito al detalle Como Lili le pone ojitos A Castiel Y me falta Justin Vamos a ver Justin Bieber A ver que me pasa Y voy a hacerlo con Pita Que Pita también me gusta Es decir Uy De hecho Lili mantiene sus sentimientos en secreto ¿Qué dices? Poco probable Pero porque Lili mantiene sus ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que Lili está colada por Justin? Pero que Justin no siente absolutamente nada Pues somos mejores amigos Bueno mejor Que se quede esto así Y voy a ver Pita Voy a ver Pita Espera Vamos a ver Pita A ver que pasa con Pita Un 9 Nada No hay nada que hacer Imposible Imposible Como sean novios Al final me riré en su cara ¿Sabes? Pero nada Sabiendo esto Nos vamos ¿Vale? Vámonos a ir por ahí De momento De los que están en la isla Con el que más opciones tengo Es con Dime Pero ya sabéis Que luego aquí pasa Lo que tenga que pasar ¿Vale? Aquí vemos que he tenido más problemas Vamos a intentar solucionarlos Para que nos den dinerito ¿Vale? Eh Justin quiere decirnos algo ¿Qué te pasa Justin? Cantanos algo Algo así Bastante viver ¿Qué nos tienes que contar? Mejor amiga Lili Pero no sientes nada por ella Eh bribón Nada Para cuando esté triste Venga vamos a enseñarle la de sorry Sorry Vale sorry Así Y se va a poner como en plan así Ay sorry Ay así no Demasiada tristeza No da como mucha pena Ay por favor Ay Ay oye Así 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 Esta Esta me ha gustado Mira Sorry Me encanta Justin es que me las pones Ahí en bandeja Tío En bandeja me las pones Vale Tenemos listo este Vamos a ver Que más tenemos Selena Selena Gomez Es vecina de Justin Eh Ojito que a lo mejor También aquí hay feeling Aquí puede haber feeling Hola ¿Qué tal estás? Bien ¿Cómo estás tú? A ti ya te hemos visto dos veces hoy Eh ¿Qué tienes en la barriga? A ver enséñamelo Muéstramelo Vale el salmón que te hemos dado antes Muy rico ¿No? ¿O qué? Hombre es uno de los platos más caros Que he comprado hasta ahora Así que algo importante Sí que es Pero bueno Vamos a ver Johnny ¿Qué necesita? Johnny Depp ¿Qué necesita Johnny? Cuéntanos Y ya vamos a meter a los demás ¿Vale? Vamos a meter a dos más Hola ¿Qué tal estás? Pues estoy estupenda Estoy vamos Quiere ponerse ropa nueva Vamos a ver que le podemos poner a Johnny Eh Falta de cuadros No No Eh O no No Tenemos que ir a comprar algo Porque no tengo nada para hombre No tengo absolutamente nada para hombre Vamos a ver Sudadera de cuello de pico Vamos a ver de temporada Abrigo de plumas Na 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 Mira le voy a comprar este Yo creo eh Se voy a comprar Me gusta en azul Verde Se voy a comprar yo creo que el amarillo ¿Vale? Este Venga Uf Me he quedado seis euros Me he quedado seis euros Estás pinte trabajando Me he quedado seis euros Más pobre que una rata Toma 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 Disfruta Johnny Que creo que es el más mimado de toda mi isla De momento En realidad no En realidad quiere ser más mimado Luego lo miro A ver Vale Tenemos aquí a Johnny Con un cambio de look importante Le vamos a dar algo de comer también Para que también aprovechemos y me da algo de dinero Toma pasta Toma pasta Pasta para Tuti Oye Ahí se la come ¿Está rico o qué? Rico Riquísimo Vale sí Es que no sé a quién no le puede gustar la pasta carbonara No sé Yo creo que nos gusta un poco a todos Así que como tiene un interior ¿Vale? Aunque sea navideño Le voy a dar el teléfono móvil Vamos a ver el teléfono móvil Toma para ti Y a Lily y a Dayles Tengo que dar el teléfono móvil Que no lo tienen creo O sea Creo que ninguno de los dos Tiene teléfono móvil Y no es plan ¿Sabes? O sea Tengo que hacer que se pongan en contacto Vía WhatsApp Se ha ido a visitar a Selena Se ha ido a trabajar Voy a llamarla Vente para acá Lily Que no te hemos visto Le voy a dar la ropita nueva ¿Vale? Vamos a darle conjuntito de mi isla Como corri Como corri Soy mi mamora Que un amor por favor Hola ¿Qué tal estás? Primero te voy a dar pasta Ahí está Chocolate caliente Mejor amigo Justin Estupendo tío Vale Le ha gustado Lo que tengo que ver es ¿Por qué le eches? ¿Por qué le eches? Mira Justin Confianza ciega Selena súper divertida No muy divertida Con Dime Tía me parece fatal Que lo sepas Me parece demasiado fatal Toma Esta falda va para ti Lily Que sabemos que te va a gustar Yo por lo menos sé Que te va a gustar Ay por favor O sea No puedes dar más mona Porque es imposible Ay mira O sea Tengo nivel 4 Pero sí que tiene móvil ¿Y Dime tiene móvil? ¿Dime tiene móvil? No lo sé No tengo ni idea Vale Lo que le voy a dar Es un vale Para cuidar gatitos ¿Vale? Vamos a darle a Nimeria Primera Nimeria Ay Ya tenemos a Nimeria ¿Es negra la gata? No Es un gatito blanco Justin viene a ver A Nimeria Albina Ay por favor Que monada tío No que no sé Si luego cambiará de color Mira ahí Que está feliz Como una regadera Como una regadera Lily ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué me pasa hoy? Voy a ver si Dime tiene móvil Necesito que tenga móvil Lo hago tío Por favor Vamos a ver si lo consigo No tiene móvil No tiene móvil Importante Toma móvil Vamos a ver la comida Para que te suba un poquito El nivel Y darte un móvil Por favor Es que está incomunicado Y no le puedo mandar Mensajitos a Lily Por la noche Ni nada Toma Te voy a dar también Una piña A ver si te gusta la piña Es mucho Pero si la piña No es nada Además te voy a hacer pipí Vale vamos a ver Las pipas Chocolate caliente Toma Chocolate caliente Yo creo que sí que cabe Ahí ahí Eso es poquito Es poquita cosa En verdad no No le ha gustado mucho En serio que no Pero tío ¿De qué vas? Toma Te voy a dar Ay Dios mío Te voy a dar Toma Una caja de música Para que escuches algo Te pongas un poco feliz Necesito subirle Un poquito de nivel A este muchacho Ay que se está viendo Así mismo una caja de música Es buenísimo Por favor Me encanta Vale ahí le tengo Más feliz que feliz El solo Y vamos a darle el móvil Vale Relaja un montón Si que es verdad Toma tu móvil A ver Vamos a ver Objeto 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 Teléfono móvil Ahí tienes Mándale Mensajes Por la noche A Lili por favor Te lo pido Encarecidamente te lo pido Que no quiero ¡Oh! ¡Miley! ¡Miley está enamorada! ¡Miley está enamorada de quién! ¡Ay Dios mío Que no me diga Day ¿Puedes dejar un ratito a solo? ¡No! Solo lo ha conocido a Day ¡Ay! 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 Que va a sacar un... ¡Oh Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! A ver... No voy a ser mala Pero como se haga novia de Day Me da un síncope ¿Vale? Vamos a... Sí que me vais a decir... A ver... Yo ahora mismo estoy en un dilema muy gordo ¿Vale? Porque no quiero que salga con Day Porque no me da la gana No quiero Pero claro No voy a minar la relación Yo solo quiero que él sea feliz ¿Vale? ¡No! Venga voy a decir que vale ¡Qué bien! ¿Cómo puedo declararme? ¿Cómo puedo declararme? Con ansia Con ansia Con ansia Con ansia Pídeselo ahí Fantásticamente ansiosa ¿Se lo puedes pedir? ¿Dónde se lo puede pedir? ¿Dónde se lo puede pedir? Vamos a hacer que se lo pida en el colegio En la playa Decid que se vaya al mirador ¿Vale? Al mirador No Así va a ser estupenda No cambiar así ¿Vale? Cruz de monedas Por favor Por favor Primera declaración Como Daisha Ganovio de Miley Cyrus Me da un agua ¡Ay que ahí viene! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento Miley No quiero reírme ¿Vale? Pero es que le he pasado súper fatal No he ido bien ¡Ay lo siento! De verdad que lo siento mucho ¡Ay que triste que me ha quedado! Lo siento Miley Has jugado con fuego Daisha está destinado para ser mi novio ¡Eh! Me han abierto el parque Me han abierto el parque ¡Genial! ¡Ay la Noria también! ¡Ay Dios mío! De verdad Estoy como súper liberada De todo mal ¡Uy por favor! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión acabo de vivir! Apertura de la isla de las diversiones Vale ¡Ay mira Castiel! ¡Qué guapo que está ahí! ¡Mira que majo que es! ¡Qué guay! La verdad es que me gusta que empiezan a abrir ya los sitios Venga vamos Castiel promotor de esta isla Muy bien Muy bien muy bien Está muy bien De nada Justin Hasta luego Bueno He de decir Otra noticia Venga es verdad Que me han visto la cafetería también Ariana Grande Ya sabe también la tele A ver Chicos populares Ya se ha iniciado esto Tengo que ver eso Tengo que ver eso O sea que ha sido Ha sido este hombre Que ha ido preguntando A todos los residentes Yo ni deves Que se encarga de saber Cuál es el chico más popular ¡Ay! Que me parto demasiado De nada Ariadna Eres un amor Eres más maja Que maja Vamos a ver entonces Quieres el chico más popular Me pica demasiado la curiosidad Y tengo que entrar Vale O sea tengo que ver quién es Esto no es Esto no es ¿A dónde me he oído yo? Que tengo que ir al talón de anuncios Vamos a ver Vamos a ir aquí Vamos a ver El chico más popular ¿Vale? ¿Quién es el chico más popular de la isla? Dain Dain tío Yo ni lo siento Eres el que menos Madre mía En serio O sea Justin es el segundo Dain es el más popular Que se ha declarado Miley Cyrus ¿Eh? Y el estado de ánimo Pita que más contento está ¿Y Lily dónde está? Lily está Ahí en plan Que no es nada feliz Miku tampoco ¿Qué es esto? Por favor Jolines tío Vamos a ver Que hay en el parque Y eso A ver si no hay nada De aquí Actividades ¿Vale? Ya sabéis que tenemos opciones A diferentes horas del día Tenemos las opciones De las actividades Aquí tenemos los interiores Pero en el momento Tampoco tengo Demasiado dinero Así que tampoco voy a comprar nada Que se esperen un poquito O sea residentes Somos muy nuevos Vamos a ver si hay Aquí en el parque de atracciones Gracias Justin Sí que lo compro La bolsa sorpresa Yo recomiendo Que aunque cueste 50 Siempre la compréis Os regalan tres cosas Y a veces unas mucho más caras Melocotón Serían a lo mejor 90 céntimos Un euro con poco O sea que hemos gastado más dinero Botella de leche agria Que estoy dando recomendaciones Si me dais un botella de leche agria Dame algo caro Algo caro Un balón de balón cesto Ahora mismo Me han timado ¿Vale? Normalmente Me han dejado fatal O sea Me han dejado Ahora sí que puedo vender objetos Ahora sí que puedo sacar dinerito Eh tío O sea mil noticias Me estáis dando hoy Mil noticias Bueno Voy a pasar de vosotros ¿Vale? Se abre la casa de empeño Esto es para ir a vender Yo lo enseño ahora mismo A más que vamos a ir para allá Ya mismo Aquí podemos vender las cosas Que conseguimos en los juegos Y demás ¿Vale? Entonces Nos han dado esto Que son 20 euros Nos hemos gastado 50 Mala inversión Pero es que vende Es que te dan conjuntos Extra caros O incluso habitaciones O sea que yo recomiendo Que aunque esta vez Hayamos perdido Pues bueno Lo vendáis ¿Vale? O sea lo compréis Voy a vender este globo No lo queremos para nada Y si os gusta mucho Un objeto La mochila por ejemplo Mira Tú fíjate la mochila 50 euros Si os gusta mucho Por ejemplo un objeto Os diría que lo guardaseis Por ejemplo Si os gusta la matriosca O las flores O los collares Esas cosas Que lo guardéis Para las declaraciones de amor ¿Vale? Porque podéis hacerlo Con un regalo Y también hay opciones Oye si le gusta el regalo A quien se va a declarar Vuestro mí Hay opciones Hay opciones De romance No he hecho Lo del regalo con Miley Porque Yo que sé Porque no quería Que Miley Fuese novia de Dain Sinceramente Ay señor Esto es todo De verdad Esto es un follón De mucho cuidado Tengo a Miley Ultra A ver que piensa Esta mismo de Miley A ver que piensa de Miley Voy a preguntarle Hola Dain Gracias a tu ayuda Ya no tienes hipo Me alegro demasiado Cuéntame cosas Podrías acariciarme La cabeza de vez en cuando Me relaja tanto Que mono Claro Venga ahora mismo Mira Ay Ay que bonito Ay que bonito Venga hombre Alégrate Valgo Azago Ah vale Ya está Es que estaba yo dándole Le ha gustado Me da experiencia un poquito Y mira euros Me ha pagado Por dar un pasaje En la cabeza Vamos a ver las relaciones Algo divertida Justin divertida Y con Lilin y Funi Fa He tenido la suerte De mi vida De mi vida Escuchadme bien chicos Y miradme en los ojitos La suerte de mi vida Porque la relación Que tengo yo Con Dain Es inferior A la que tiene Miley No sé Por qué Dain La ha rechazado Pero Hay que luchar rápido Rápido Porque este muchacho Si es más popular La vamos a liar Pero rápido ¿Qué le pasa a Justin? ¿Qué le pasa a Justin? No es declaración de amor Pero algo le pasa Va a intentar ayudar a alguien ¿Qué te pasa? ¿Qué tal estás? Estoy estupenda ¿Y tú cómo estás? ¿Justin? Que Pita Que es el amigo tuyo Peta Pero si antes he puesto Que dijeran Pita Que bien Luego lo cambio No pasa nada Eso no ha dado problema Venga Vamos a hacernos amigos De Pita La habitación del pánico O sea Hay que cambiarlo ya Hay que cambiarlo Pobre Pita ¿Cómo puede vivir aquí? No hay manera No hay manera Esto me parece fatal Me parece tan fatal Pero tan fatal Madre mía Venga A ver Se hacen amigos No me voy a preguntar Ni siquiera Ni siquiera No me voy a preguntar Ni siquiera Que quiere Que le diga Y esas cosas Pero bueno Justin, Viver y Pita Se han hecho amigos Me alegro De hecho creo que Pita Debería ser más bajito Que Justin ¿Justin es alto? No sé cuánto mide La verdad Ahora mismo no lo sé No lo sé No tengo ni idea Bueno Bueno Ya tenemos aquí A este muchacho Contento Ya he conocido A nuevos residentes Me alegro un montón Voy a entrar a ver a Miley No para reírme de ella Sino para ver cómo está Si le puedo dar algo Para que se calme Ay ¿Qué te pasa muchacha? Uy hola ¿Qué te pasa? Me ha rechazado No pasa nada Te voy a dar un regalito Y si te van a quitar Todas las tontunas Venga Vamos a intentar Compensarle ¿Vale? Vamos a darle un billete En el billete de viaje Se lo doy yo No No se lo voy a dar todavía ¿Vale? Vamos a intentar A darle cosas Para que Pueda escuchar un poco Pueda escuchar Todo el rato que quieras Y en la cafetería Muy bien Vamos a intentar Hacerla feliz Para que no intente Volver a declararse ¿Vale? No queremos que Miley Se vuelva a declarar Así que le voy a dar Un poquito de pasta Come un platito de pasta Ahí Rico, 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 rico Muy bien Parece que estaba muy rico Y ya Ya conseguiremos Que le baje esto Ay Pobrecita Daniel rompe corazones Tío O sea Tengo a toda la gente Que necesita cosas Así que nada Chicos Lo vamos a dejar ya por aquí Por hoy Espero que me digáis En los comentarios ¿Qué os ha parecido Esta tensión amorosa? Tan, tan complicada De verdad Que casi me da un infarto Y las picho Aquí me muero De eso poncio Así que eso Espero que me digáis En los comentarios ¿Qué os ha parecido? Ya sabéis que tenéis Que seguir mandándome Vuestros mis famosos ¿Vale? Del actor favorito Que más os guste De cantantes Personajes de alguna serie Lo que queráis vosotros ¿Vale? Ya sabéis que tienen que ser Pues eso Famosos de la tele De... Bueno, marujero Y esas cosas Así que ya sabéis Que tenéis que hacer también Hashtag Lilero famoso ¿Vale? De ahí los estoy cogiendo todos Así que firmar El personaje Cuando lo hagáis Puedes ver vuestro nombre Que es a quien voy a saludar O sea que si me mandáis curres Que he visto alguno por ahí Que es de internet Y lo ha creado Un tal... Yo que sé Michael O algo así Pues voy a saludar a Michael Gracias creador ¿Vale? Porque no me da para ver A quien me lo ha mandado Así que chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Mucho el vídeo De hito arriba Si ha sido así Mucho hito arriba Que cuanto más De hito arriba Más me anima Sabéis que os gusta esta serie Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Y se pone Chao